El año pasado se empezó a armar el equipo en Atlético de Neuquén, básicamente el femenino, que era lo que faltaba, y empezaron a jugar torneos entre los clubes, hasta que la liga dio el ok, que empezaba el oficial del alifune femenino. Nosotras tenemos un grupo de 28 chicas, como corresponde en cualquier categoría, tienen que estar fichadas, se fichan para el club y se fichan a la liga. Nosotros somos 28 o 30 chicas que están en Atlético de Neuquén. Lo que la liga hizo para empezar el femenino fue poner una localía, que un club sea localía por fecha, entonces una fecha se juegan todos los partidos del femenino y le va tocando diferentes localías. Nosotros nos toca la sexta fecha o la séptima en Atlético de Neuquén. Mi arco por ahora no ha sido tan goleado, porque tengo una defensa medio que siempre están cubriéndome y no sufre mucho, no sufre. Me quedé embarazada estando en el equipo y después pasaron nueve meses, once meses sin jugar y volví. ¿Cómo volvió? Bien, volvió bien, que es como todo. Después de todo un embarazo de once meses, cualquier persona que tiene actividad constante y después para cierto tiempo tiene que volver a arrancar de nuevo. Uno no pierde por ahí la magia si la tiene, pero la costumbre se pierde y hay que arrancar todo de nuevo. Y es dentro del arrancar todo de nuevo también que hay que organizarse, porque por lo general el varón cuando juega a la pelota deja a los chicos a cargo de su señora, chao, hasta luego, tengo entrenamiento, agarra el bolso y se va. ¿Cómo hace la mamá para dejar todo medianamente organizado y poder dedicarse también al fútbol? En verano se lo lleva y en invierno se organizamos con la familia y que se queden los domingos, que es muy importante, con el padre y los otros días con niñera. Y porque las arqueras, los arqueros por ahí tienen más sacrificio a la hora de entrenar, entonces no son solo dos días, sino tres hasta cuatro veces en la semana para llegar un domingo con las chicas. Bueno, ¿cómo están en la tabla? ¿Cuántas fechas se llevan disputadas? Cuatro fechas, estamos primeras, invictas, sin perder un partido. Nada, tenemos 12 puntos. Ahora el sábado jugamos la quinta fecha contra Petroleros, que es nuestra escolta, que tiene 10 puntos. ¿Dónde se hace la fecha? En Zapere, en el Club Zapere. ¡Gracias!